¡No me arrepiento! 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 ¡¿Dónde está tu honor basura?! Bueno, justo después de este peaje es que empieza el ascenso y es... es duro, el alto de la mona ¡Vamos! Acá empieza todo el ascenso es que... estamos así y después así ¡Qué color! A ver... Guaduas Bogotá Estamos lejos vamos a ver a ver qué tal nos va que estoy pesadito ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se nos veden tan bien! ¡Usted se acerá! Errn... No sé, no hayhew... ¡Echo! ¡Feliz! ¡No le hagas! ¡No le hagas! ¡No le hagas! ¡No le hagas! No hay que meter a sus curvas. Mira eso. Si Sarita está ahí parada y saludo, entonces ahora te saluda con el pito de la moto. Bueno. La Paz. Bueno, acá ya estamos en el alto de la moto, vamos a empezar a navegar ese letrero. Se verifica que el defensor va a estar chimba. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Bueno, ya estamos subiendo al alto del trigo, ya casi llegamos, ya pasamos la parte más dura. Ahora llegará al alto del trigo y comenzará a bajar al trigo. Chimba la naturaleza. Sí, esta es la parte de Sarita, estaban saliendo unas curvas ásperas. Pero ya este es como lo rotadito. Ya está con los reas que nos respetan. Y está agrandomí casual, ¿no? Y ya se han pasado como cuatro así. Ok. Qué peligro el ciclismo, ¿no? Uno que le gusta tanto. Hay un ciclismo como un ciclismo. Listo, ya empezamos a bajar con esa billeta, acá he comido una barrita, es Astorch, son ricas, parecen ricas y son baratas, un poquito de esto, vamos a hacer para abajo, ya nos ha ido bien, vamos a un buen ritmo, creo, ahí terminamos el estrago, no mentiras, acá es donde empieza el descenso, ese si es el alto del triunfo, ay bueno, listo, llegue a billeta, lo bueno es que no esta haciendo sol, esta a todos lados, esta bueno, esta bueno, bueno, nada, un golpecito, esta es como una partecita plana para llegar a Sasaima, después de haber salido de billeta, comenzamos a subir como que unos dos kilómetros, tres, y nos encontramos con este, con esta parte plana, con este falso plano, que venía subiendo, ahorita estamos como bajando. bueno, ya prácticamente coroné, ya acá el peaje a Albanes, ya allí, allí nomás está la tribuna, por decirlo así, pero no, faltan como 10, allá comienza a sentir frío, ya estamos, ya estamos cerca, ya estamos cerca, cerca, y siempre fueron hartos kilómetros, pero llevo, antes llevo como 92, casi, bueno no, todo subiendo por ahí, unos 75, que chiva, lo bueno de no llevar ciclo computador, es que, pues no sé si voy rápido o voy lento, acá siento que voy rápido, pero de pronto voy lento, porque voy cansado, pero hoy sí, ya, que sufriera, 90, ya vamos, acá abajo hoy sí, 98, 13, digo 3, desde onda, la mayoría subiendo, la mayoría subiendo, pero brisa, por fin, casi que no, bueno, bueno, ahora sí, desde que, como le dije en un principio, pero ese letrero es una felicidad inmensa, que chunda el ciclismo, cinco horas y media, desde onda hasta acá al alto, ahora sí, ahora sí, vamos a descolgarnos, y para Bogotá, mucha biela, paré solamente dos veces, vengo a dudas a, a desayunar, y en billeta, y en billeta, a comprar algo de tomar, y ya, lo hicimos de breve, vean esa escena, allá está todo nublado, y atrás, atrás no está, atrás está chimba, pero no está lloviendo, solo es neblina, los buses, los carros están sequidos, la otra vez, cuando venía de Cali, que la última etapa también fue, onda Bogotá, se me cogió la lluvia, por acá, hoy parece que, no, está bueno el día, ese día, llegué todo mojado, a la casa, que, que hice, listo, otra vez en el barrio, la verdad, siento que subí bien, me fue bien, mantuve un buen ritmo, ahorita les más solestrado, sube chimba, para que, me siento muy relajado, a pesar de que fueron, ciento cuarenta, cuatro mil de desnivel, pero uff, que chimba, estuvo muy chimba, definitivamente que, el ciclismo es muy bueno, se sufre si, pero uff, se pasa muy bien, que, se fue a la misma gente, no, se me ocurrió, ¿no? no, 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 Gracias.